Aquí estoy con la tercera parejita, viene desde Guerra, son los Tejeda, tu nombre cual es? Miguelina Luis Y tu esposo como se llama? Joel Tejeda Joel, y donde tu conociste a Joel? Allá en el barrio En el barrio? Si de Mojarra Como se llama el barrio? Mojarra Mojarra, eso es en Guerra? Si Un barrio que se llama Mojarra Que estaba haciendo Joel en Mojarra el día que tu lo viste por primera vez? Yo estaba en el colmado y el tambien Tu vendes en un colmado? No, fui a comprar Ah, fuiste a comprar y el tambien fue a comprar Estaba bebiendo Si, fui a comprar Ya, y que quien, el te enamoró a ti, tu lo saludaste, fuiste tu quien lo enamoró, como se dio eso? El me enamoró a mi Desde que, tu la viste en el colmado lo enamoraste? Claro que si Y la viste entrar? Tenia 5 años conociéndola, viviendo por el mismo barrio Ah ok Tenia 5 años vaqueando el Ya, tu tenia 5 años La forma de ella, viendo como ella era y todo Y decidí en ese momento decirle si quería estar conmigo, si quería tener una relación conmigo Y que tu le veías en la forma, que te gustaba, que te llamaba la atención de ella durante 5 años tuviste observando Que se comporta bien en el barrio, que nadie le puede decir que es de la calle, ni nada, ni malo coro ¿Qué tipo de pantalones tenía ella ese día? Un pantalón azul Ya, está bien Ññeñeco, ya lo dijo, ya lo dijo Ya me ve Lo creo en él 5 años mirando a una mujer Y le gustó su forma de ser ¿Cuál forma de ser? Ya, su forma Lo dijo, ya lo dijo Ññeñeco La forma curvilínea No La forma como ella es Como ella es Como ella trata a la persona Como normal O sea, que tú nunca la miraste del cucote para abajo Por favor Ññeñeco Que estoy hablando por mí No hombre, pero por favor Tranquilo, tranquilo Ññeñeco No, pues está bien Tranquilo, de eso ahí Está bien Y cuando él te propuso eso En ese momento ya tú lo conocías Porque ya Sí Y que Que sí, que necesitaba una pareja Tú se lo dijiste a sí mismo Claro Y salieron de ahí mismo, amores No, duramos como 3 meses conociéndonos Conociéndose más Demasiado durante Porque ya ustedes se conocían Sí Y cuando tú le diste el sí, a los 3 meses A los 3 meses Porque si necesito una pareja ¿Tú no le diste un beso de una vez? Eh, no, todavía Nunca había que ver Qué es lo que pasaba Antes de A los 3 meses, ¿qué pasó? ¿Tú le diste el beso a él? Sí Ya Y con eso le dijiste que tú querías estar con él Claro Y desde ese entonces están juntos Sí Ahí decidieron casarse también Sí Amores y matrimonio Sí ¿Con quién tú vivías? Con mis hijos Ah, que tú tenías hijos Sí ¿Cuántos hijos tú tienes? Dos Dos ¿Y tú tenías hijos? Tengo uno También Ah, bueno Y entonces cuando ella te dio el beso ese día A los 3 meses que tú hiciste Recogiste tu ropa y fuiste para la casa de ella Sí, para la casa de ella Ella me llevó para su casa Ella vio Míralo ahí, ññeñeco Eso fue Él, tú pagaba la casa Eh, sí Y desde que tú bajaste ahí No, hay que seguir pagándola Ya no paga Ya no paga Ya, esa casa era de ella De ella Ya, esa casa es tuya Sí Ahí está Sí, pero a todos Oye, ahora se va de un mono ahí No, no necesitas un mono De mascota aquí no Y tú te fuiste con tu muchacho también para allá No, el niño está con su mamá Ya Y tú te quedaste entonces con ella y su muchacho Sí ¿Y hace qué tiempo de eso me dijiste? Cinco, cinco años Cinco años Un año tengo con ella Pero tenemos cinco años conociendo Ok, ya estoy en un año ahí sin pagar a casa Tranquil Y qué Tú trabajabas Sí, trabajaba Y sigues trabajando Sí Qué bueno ¿Y tú todavía no consigues trabajo? No, yo trabajo Él cuida los niños Él tiene un daycare ¿Qué tú eres? Vengo de lo que eso Ah, ok Está bien, está bueno Y bueno, no tienen hijos entre ustedes No Todavía no Todavía no Pero los tuyos son tuyos Sí ¿Y qué edad tienen esos muchachos? Uno tiene 10 y el otro tiene 16 ¿Y se portan bien con él? Sí, sí ¿Lo quieren? Sí Qué bueno Ahí está Bueno, pues vamos con los Tejeda a posición de juego Váyanse por ahí, por favor Pónganse en posición de juego Para que arranquemos de una vez con este Pasa Manzana Los Tejeda, Luis El tiempo corre Cuando yo diga la palabra bien Un, dos Bien Corre el tiempo Ay, de inmediato Yo sé que tienen hasta besan los cuidados Ellos venían curviando Venían para acá afuera Para la calle casi Esta pareja se llama Son los Tejeda Joel y Miguelina También desde Guerra Tratando de poner cada manzana En ese cambumbo Ellos se están tratando de acumular también puntos Se le cayó otra Se le cayó esa También que iban Ahí mi madre y mi madre En esa morena Cuidado Y se le cae Porque ella es muy buena Corriendo en ese aspecto Porque no te tenía Se le cayó Y también quedó fuera Se le quedó afuera Ahí tienen que llegar bien hasta la mesa Para poner sus manzanas Esta la puso también Muy bien esta pareja Si siguen Si toman ese mismo ritmo En el tiempo que le queda Pueden lograr una muy buena puntuación Los Tejeda Vinieron desde Guerra También en Guerra Para entrar en la guerra Y ganar esta batalla Porque son Diez mil pesos Que hay en juego Para Joel Miguelina Y las otras tres parejas Ellos se están poniendo manzanas Por un tubo Ahora mismo llevan un alrededor Como que unas cuantas No se la veo de aquí Pero ahora mismo puedo decirle Que tiempo Vemos la repetición en pantalla Mira la repetición en pantalla Como comenzaron ellos De inmediato a poner manzana Por manzana Por ese gambumo Mira como están los Tejeda corriendo Mira que chulería Llegaron ellas Se le cayó una manzana Se le cayó otra Ay que chulería Porque esta pareja Tiene dos mil pesos Y le hicieron nada más Y le damos que En un minuto Ay seis manzanas